Con la risa pintada en los labios La frente serena recibo al Señor Mi dolor que no atira en los labios Solo Dios que siempre me ha visto llorar Hoy sintiendo la fe en mi destino Porque ya el Señor me enseñó mi camino Antes era un ser tan vacío Que no conocía el camino a Jesús Antes era un ser tan vacío Que no conocía el camino a Jesús Voy cantando, cantando, cantando Al Señor que me bajó tu santo Me sacó del oscuro camino En tinieblas yo iba siguiendo Voy sintiendo la fe en mi destino Porque ya el Señor me enseñó mi camino Antes era un ser tan vacío Que no conocía el camino a Jesús Antes era un ser tan vacío Que no conocía el camino a Jesús Voy cantando, cantando, cantando Al Señor que me bajó tu santo Me sacó del oscuro camino En tinieblas yo iba siguiendo Voy cantando, cantando, cantando Hoy cantando, cantando, cantando Al Señor que me bajó tu santo Me sacó del oscuro camino En tinieblas yo iba siguiendo Por favor, cantando, cantando, cantando Gracias por ver el video.